Ya soy y a donde voy Cuando nacemos empezamos a morir o empezamos a vivir Y a donde voy Y a donde voy Y a donde voy Todas días encerrada en esta casa Este libro lo significa todo para mí Y a donde voy Y a donde voy Y a donde voy Y a donde voy Pues muy mal Y a donde voy Y a donde voy Y a donde voy Y a donde voy